Nadie está a salvo del coronavirus, ni siquiera la realeza británica que ha sido afectada de lleno por el COVID-19, con la reina Isabel fuera de su palacio para evitar ser contagiada. Hoy nos enteramos que su hijo, el príncipe Carlos de Inglaterra, papá de William y Harry, fue diagnosticado con el temido COVID-19, una fatal noticia teniendo en cuenta que Carlos tiene 71 años, una edad considerada de riesgo para los afectados por el coronavirus. Mientras tanto, nuestros famosos siguen en cuarentena para evitar contagiar o ser contagiados, como Geraldine Bazán, a la que vimos bailando con sus hijas en TikTok, o Prince Royce, que lanzó el reto de los 20 push-ups y taggeó a algunos de sus famosos amigos como el Canelo, que además de cumplir con el reto, fue un poco más allá y agregó el peso de su hija María Fernanda. Romeo Santos también entró al reto de su colega bachatero, aunque no son los únicos artistas que pasan la cuarentena entrenando. El actor David Cepeda desde México o el galán Aarón Díaz desde Miami, También quisieron compartir sus rutinas de entrenamiento en tiempos de coronavirus. La tenista Serena Williams también está en cuarentena y nos mostró el resultado de la primera sesión de automaquillaje de su hija, Alexis Olimpia. Kate del Castillo no quedó contenta con su sesión de pedicure, que ella misma se hizo desde su casa en Los Ángeles, donde también respeta la cuarentena, mientras residente aprovechaba su encierro en Puerto Rico para charlar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha sido muy aplaudido por sus medidas para ayudar a su pueblo ante el avance de la pandemia. ¿Cómo piensas hacer todo esto posible? Me preguntan acá cómo se pagaría la deuda del préstamo de emergencia. Hoy también nos enteramos que Elío Messi donó un millón de euros para la lucha contra el COVID-19 y Cristiano Ronaldo obsequió unidades de cuidados intensivos para hospitales portugueses. Terminamos hablando de dos de los cantantes hispanos más comprometidos contra la pandemia, Ricky Martin y Shakira, que ahora se enfocan en crear conciencia sobre el trabajo de los médicos y el personal sanitario, héroes anónimos que trabajan sin descanso para vencer al virus. Y bueno, se unen a esta conversación dos de los queridos, mi querida Carolina Sandoval, que está desde su casa, como lo hemos venido diciendo, estamos haciendo campaña de que se queden en casa, por eso algunos estamos aquí en el estudio y Carolina Sandoval está ahí en su casita. Hablamos con ella en unos instantes. Mi querido Lucho, ¿qué vamos a comentar? Mira, nos despertábamos con la noticia de que el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero de la corona, precisamente británica, pues había también contraído el virus del coronavirus. La semana pasada, cuando veíamos imágenes de él en eventos sociales, donde hacía, pues, como era natural que pasara la mano para saludar, él mismo caía en cuenta que no tenía que hacerlo. Fueron imágenes bastante virales que él mismo hacía broma del tema. Pero resulta que hoy, cuando se conoce la noticia de que el príncipe Carlos, de más de 70 años de edad que tiene, pues, ha contraído el coronavirus, pues se pregunta a todo el mundo, ¿qué va a ocurrir con el orden de la sucesión? ¿Cómo lo contrajo? Pues resulta que el reportero real Richard Palmer dijo que precisamente el 10 de marzo estuvo reunido con el príncipe Alberto de Mónaco en una convención sobre un evento climático, precisamente en Londres, donde ambos estuvieron sentados en la misma mesa, donde ambos compartieron, platicaron a muy corta distancia, y el príncipe Alberto de Mónaco fue positivo, lo dijimos la semana pasada aquí en nuestro programa. Así que, indudablemente, es un tema bastante, bastante complicado, que ataca a las casas reales por igual como todos nosotros. Ah, claro, a todas las clases sociales, ¿verdad, Caro? Estamos teniendo problemas con la situación técnica, pero, mi querida Vane, hay mucho que comentar sobre esto, sin duda la pandemia del coronavirus nos está afectando a todos, a famosos o no famosos. Así es, y justo la semana también, esta semana hemos hablado de Pato Borghetti y de Alice Ramírez, amigos, compañeros del mundo del entretenimiento, que también fueron positivos a esto del coronavirus. Obviamente, pues, yo platiqué con Pato, y Pato puso en sus redes sociales un video de un síntoma que él no sabía que era un síntoma cuando le dio, y ahora, pues, está llamando la atención a las personas como sospecha de coronavirus, que es la falta de olfato. Él decía, yo no sabía, mi doctora me orientó y me dijo que en China, antes de que todo esto explotara, muchas personas estaban visitando al otorrinolaringólogo para saber que, pues, que tenían esta situación. Obviamente, pues, él dice que todo está bien, que lo tengan a la mano. También Dana García también puso un tuit hablando de los síntomas donde también puso que tenía la falta de olfato, así que presten atención. Obviamente, también eso del coronavirus, pues, afecta el modo en que nos comunicamos, nos relacionamos, y así le pasó también a Odalis Ramírez, que tuvo, su hija cumplió cuatro años, estaban en la casa, o sea, me dijo que se tuvo que poner, o sea, no se puede acercar a ella, que a través de cristales, porque su casa ha ido, tiene muchos cristales, pudo hacerla sentir especial, hacerse presente, dijo, las ganas de abrazarla, de besarla, obviamente están, pero por salud, por cuidarnos, estoy tomando todas las medidas posibles. Y esa es nuestra nueva manera de relacionarnos, ¿no? O sea, ya es la distancia, hacer sentir especial a las personas a través de un aparato muy importante, así que... Las dinámicas sociales cambiaron completamente, Chiqui Baby. Sin duda. Y yo creo que... Yo quiero seguir retomando el tema del Príncipe Carlos, porque lejos de cualquier tema superficial, banal, estamos hablando de personas que tienen que cumplir, al igual que jefes de Estado, al igual que personas que tienen que cumplir una misión pública, que tienen una función de estar interactuando constantemente con las personas, que a pesar de que han puesto esa distancia preventiva con esto del autocuarentena o de la cuarentena, pues también es cierto que hay personas que tienen que seguir adelante, que tienen que seguir haciendo compromisos oficiales. Y en el caso de la Casa Real Británica, lo están haciendo a través de las nuevas generaciones, que es William, Kate, y como lo dije ayer, pueden llamar de nuevo a Harry, y se está incluyendo precisamente a la Princesa Beatriz de George. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.